Mis querísimas pantuflitas, papirrines, espero que estén teniendo un gran día. Discúlpenme que he estado un poco callado, pero se imaginarán, tuvimos el MIT de nuestra colección de NFTs y digamos que tomó mucho tiempo. En fin, no vamos a hablar de eso ahorita. Venimos a platicar de los mercados. ¿Qué está pasando con Bitcoin? ¿Qué está pasando con todo? Vamos rapidísimo a empezar con los precios. Hemos visto que Bitcoin sigue bastante muteado en por ahí de los 57 mil dólares cerradito. Ethereum nos ha estado empujando un poco más a los 4 mil 500 y se está despuntando un poco más. Solana se nos está yendo ya en dos treinta y tantos. Otra vez estamos llegando casi casi a altos históricos, que es una muy buena señal en mi opinión. Y hasta Cardano. Cardano también está teniendo un pump el día de hoy de 10 por ciento. Se nos fue creo que a unos 70, a 1.7. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué el mercado está tan callado? ¿Qué exactamente es lo que estamos viviendo? Número uno, claramente hemos visto muchísimo miedo inyectado en las noticias por lo que está pasando con Omicron, la nueva variante del bicho. Y quiero que sepan una cosa. ¿Cuál es la diferencia entre esta variante y la de Delta? Uno, ni siquiera hay información. No saben si es más contagiosa realmente. No saben si es más letal. No saben si tienes peor síntomas. Literalmente no saben nada. Pero eso sí, las noticias están con todo. ¿Por qué? Porque muchos de los inversionistas normales están esperando ese rally de Navidad de aquí a fin de año. Y como hemos estado platicando y hemos estado esperando que Bitcoin y que todo el mercado haga exactamente lo mismo y se vaya en una parabólica para arriba, quiero que sepan una cosa. Como yo lo estoy viendo ahorita, número uno, digamos esto para que quede claro. No hay cambio en la tabla, todo se ve igualito. Estamos en un mercado alcista. Esto es bullish as fucking fuck. ¿Ok? Esa es una. Y ahora, dos. COVID bullish. COVID alcista. Ahorita les explico por qué. Entonces, estamos viendo que se está desarrollando una narrativa de miedo. Una narrativa otra vez idéntica que la del año pasado. O sea, igualita, igualita, idéntico que Delta, idéntico que todo este desmadre, siempre lo mismo. ¿Por qué les estoy diciendo que COVID es alcista, que es bullish? Porque literalmente, señores, díganme algo. ¿Creen que se va a acabar COVID? ¿Creen que literalmente se va a ir algún día? Si no lo hemos podido domar ahorita con toda la importancia que le pusimos. No. Va a estar con nosotros toda la vida. Claramente, esto es el aprovechado de nuestros gobernantes que saben lo que están haciendo. ¿Por qué? ¿Qué exactamente es el plan? Me dirán. Y ahí te va. No les quiero tirar una teoría de conspiración ni nada. Es simplemente lógica. Ahora, estos hijos de perra, lo que están haciendo es, vean todos los problemas que hay. No vayan a salir. Los estoy cuidando. Y de acuerdo a lo que nos están cuidando, pues tenemos que cerrar negocios. No podemos meter tanta gente. No podemos tener las mismas ventas. Obviamente, nuestras cadenas de producción se van a ir al pito, que quiere decir que más inflación. Entonces, ¿cómo es que esto nos va a ayudar, Alejandro? ¿Cómo es que esto es alcista? Muy sencillo. Porque estos perros de mierda que nos están haciendo esto es para que se puedan voltear y decirnos, pero nosotros los vamos a ayudar, les vamos a dar más apoyo. Y eso quiere decir más impresión de dinero que viene en camino. Y eso quiere decir inflada en los precios de todo. Ahora, muchos de ustedes me van a decir, Ale, no seas imbécil, el Fed acaba de salir a decir que ya van a hacer su taper agresivamente, que lo van a adelantar, que ni siquiera se van a esperar a hacer el taper. ¿Qué quiere decir taper para todos ustedes que me están viendo en México, en Latinoamérica, donde sea, en España? Taper es que el gobierno deja de comprar bonos y acciones. El gobierno de Estados Unidos, para todos ustedes que no sepan, está gastándose o estaba gastándose 120 mil millones de dólares al mes en comprar estos bonos a sí mismo. Manipulación de mercado, obviamente. Y dijeron, ya no lo vamos a hacer más. Ya no. Tenemos que hacerlo por la inflación. ¿Quiénes fueron los que dijeron que no teníamos inflación y que no había riesgo de inflación y que no iba a pasar nada y que esto solamente era temporal? Cuando cualquier niño de dos años con ojos sabía que iba a haber inflación loca porque no puedes imprimir más de algo y vender más producto de algo sin que baje de precio. ¿Ok? Simplemente con eso. Entonces, ¿quiénes fueron los vergas que nos dijeron, oye, todo esto va a ir muy bien, no va a haber inflación y nada? Los mismos que te están diciendo ahorita que necesitan poner el freno a todo lo que da. ¿Por qué? ¿Alguna vez te han cuidado tus gobernantes? Hay en algunos países que totalmente sí. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, ¿nos cuidan? Cuando una pastilla que hay gente que necesita para la diabetes para sobrevivir vale 800, 8 mil dólares la pastilla y lo hacen porque es negocio y prefieren que te mueras, pero va a haber alguien que pague los 8 mil. ¿Me estás diciendo que esta misma gente está preocupada por nosotros y por lo que nos está pasando en nuestra economía? Lo que viene es, ¿van a subir los intereses? Sí. ¿Van a dejar de comprar bonos? Sí. ¿Y qué va a causar eso? Un desplome en el mercado. ¿Y qué va a pasar después del desplome en el mercado? Vamos a imprimir más dinero para rescatarlos porque como siempre somos el gobierno y los tenemos que rescatar. No caigan en pendejadas. Si van a decir, güey, pero Ale, sí se va a caer el mercado. Entonces, si tienes manos de diamantes, jodleas con cojones, vas a ver la bajada y vas a comprar más en la bajada y vas a ser agresivo y te vas a ir al cielo en chinga, en chinga. Y es lo que quiero ver. Así que, ojo con lo que estamos viendo. No se dejen llevar por pendejadas. No dejen que les roben su dinero. Seguimos en ciclo alcista. Y hasta que no cambie algo, o sea, hasta que no cambie algo, no les informamos. Y tranquilos todos. A jodlear con cojones que esta es una economía artificial inflada por estos hijos de perra y va a seguir siéndolo por un buen rato. ¡Gracias!